Por dos centavos te alejaste de mi vida Por dos centavos amargaste un corazón Si tú supieras cómo duelen las heridas Que se fomentan por cualquier desilusión Si te fuiste porque ya no me querías De mi parte tienes toda la razón Aunque sé que te envolvió la algarabía Te imaginaste que llevabas un millón Quizás mañana ya no tengas la alegría Ni el cariño, ni el consuelo, ni el calor Los dos centavos van y vienen cada día Y has perdido por tu culpa un gran amor Si te fuiste porque ya no me querías De mi parte tienes toda la razón Aunque sé que te envolvió la algarabía Te imaginaste que llevabas un millón Quizás mañana ya no tengas la alegría Ni el cariño, ni el consuelo, ni el calor Ni el consuelo, ni el calor Ni el consuelo, ni el calor Osta, ni la Eva No te la普asión, ni el grossas ¿ traumaticas? Osta.